7 hermanos están divididos por la herencia de su padre, quien dejó un legado que hoy nadie respeta. ¿Podrán llegar a acuerdo? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don David, Doña María, Doña Joana y Don Mario. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Quién de los dos nos explica el caso? Yo. Lo escucha, Don David. Bueno, yo vengo a demandar a Joana, que ha hecho un aprovechamiento de la herencia de nuestros padres. Por una casa, por dos vehículos y un local comercial. Ya. ¿Los cuatro son hermanos? Tres. Tres. Soy el esposo de él. Perfecto. ¿Y cuántos hermanos hay en esa herencia? Siete. Siete herederos. ¿Todos vivos? Sí. Todos vivos. ¿Y su padre cuándo falleció? El 18 de julio. Mi papá. 18 de julio de 2021. ¿Y la mamá está fallecida? Sí. Los siete hijos del mismo papá y de la misma mamá. Entonces fallece el papá y quedan siete herederos. Y esa herencia se compone por dos vehículos, una casa y un local comercial. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice, ha hecho un aprovechamiento mi hermana Joana? Empezamos primero por el uso de la casa. El uso de la casa, al tiempo que falleció mi papá, al poco tiempo, cambió la cerradura. O sea, cambió los oposios. Claro, la cerradura. No podíamos estar nunca más. Supimos que tenía mi papá, que no tenía. ¿Y ella vivía con su papá? No. Ella solamente iba a cuidarla o iba a pasar la tarde con él. ¿Ese es el aprovechamiento? ¿O hay algo más? No, el aprovechamiento va también en el local. Ya que en el local, ella sin autorización de nosotros, le hace un contrato de arriendo a su marido. Ya. El cual nosotros nunca fuimos formados. Y nunca ha pagado el contrato, o sea, nunca ha pagado la arrienda tampoco. Ya. ¿Y las camionetas, quién las tiene? Ella. Ah. Ya. No estuviste espacio. No estuviste. Todas las semanas íbamos. Todas las semanas íbamos. Cuando yo te llamé. Íbamos todas las semanas. ¿Ninguno quiso quedarse en la casa con ellos? Mentira. No me digas que es mentira. Pero mentira. Porque tú estabas presente. Es mentira. Cuando la de Aquilina habló. Doña Giovanna, insisto en la pregunta, yo la estoy preguntando. Hay, aparentemente, estos cuatro bienes, dos automóviles, una propiedad y un local comercial que dejó su padre de herencia para siete hijos y dicen que solo lo tiene usted. ¿Es así? No. Sí. ¿Quién lo tiene? Yo estoy en la casa solamente cuidando porque yo tengo mi casa. Ya, pero usted tiene la casa. Solamente estoy cuidándola. ¿Quién tiró las camionetas? La camioneta, una es mía, porque yo la cancelé. Mi papá solamente me ayudó a que pudiera obtener una camioneta porque yo no tenía la documentación necesaria para poder obtener un vehículo. ¿Pero está a nombre de su papá? Quedó a nombre de mi papá la camioneta. ¿Partenere? Sí, quedó de esto de la herencia. ¿Y el otro vehículo? El otro vehículo la tiene mi hermana, que ella se lo llevó porque yo no podía pagar dos estacionamientos, además que ella no tenía un vehículo en condiciones. Tenía dos vehículos. ¿Y quién toma esa decisión? Ella no tiene condiciones. ¿Y quién tomó esa decisión? ¿Quién lo tiene? Ellos, como no quedó nada en escrito, mis hermanos, no quedó nada en escrito, pero sí ellos me dieron la autorización de seguir trabajando. ¿Un año? Yo en pandemia, no, no hubo tiempo. ¿Un año? No hubo tiempo. Porque yo abandoné mi trabajo para cuidar a mis padres. Mentira. ¿La echaron? No. Te despidieron. Pero me imagino que todo ese sacrificio que usted nos cuenta, toda esa responsabilidad que usted nos cuenta de su papá, o respecto a sus papás, lo hizo en razón del cariño y no con la mira de poder quedarse con la herencia, ¿o no? Mi papá les pagaba. Sin ningún interés de llevarse con nada, solamente para cuidarlos y que sus bienes no se destruyeran. Maravilloso, la felicito. Y eso quiere decir entonces que no hay que pagar con la herencia los cuidados y el cariño que usted le dio a su papá, ¿o no? No, no me interesa, solamente le di lo que ellos no le dieron. ¿Y entonces qué hacemos con estos bienes en común que son de sus siete hermanos? Yo, que me devuelva mi camioneta. La camioneta la cancelamos nosotros, yo eso la trabajé. ¿Ustedes están conscientes de una camioneta que habría quedado a nombre de su papá, pero que sería de propiedad de la señora? Sí, pero no estamos conscientes de eso, ya que mi papá pagó esa camioneta. No. Y ellos... Mi papá dio pies también de la camioneta. Mentira. Y si ellos no tenían trabajo y trabajaban con mi papá, y mi papá les pagaba parte. ¿Quién terminó pagando la camioneta? ¿Cómo le iba a pagar? Señorita Carmen, yo jamás recibí ni le cobré un sueldo a don Florencio. Pero mi papá les pagaba igual. Le llevábamos un negocio porque ellos lo dejaron votado cuando cayó en crisis y cayó en quiebra. Mentira. Nosotros lo empujamos y lo levantamos nuevamente. Cuando hablamos de negocio, ¿están hablando del local? Del local, sí. Solo del local. Él no tenía ni siquiera movilización para ir a comprar sus materiales, siendo que los hijos todos tenían vehículos. Mentira. En agradecimiento, él me sacó la camioneta. No, sacó la camioneta. Y tengo un audio que uno de los hermanos acredita que eso es cierto. Ay, Dios. Don Florencio, dijeron que ella falleció en 2021. Sí. Y la madre falleció antes. En 2018. En 2018. Ya, en 2018. Al fallecer, don Florencio, quedan sus herederos. Son todos los que están aquí, incluidos ustedes. Siete herederos. Patrimonio. De esta herencia, que es lo que tienen que repartir entre siete. Camioneta. ¿Hablan de otro vehículo? ¿Ese es un auto, una camioneta? Camioneta también. ¿Cómo la diferenciamos? Una sub. Una sub. Una sub. ¿Sub? Sí. Ya. Después hablan de un local comercial. Sí. Y hablan de una casa. Casa. Todos estos bienes, sin excepción, todos son de los siete. Sí. Claro. En estricto rigor, uno podría vender esto, traducirlo a dinero y dividirlo por siete. Ya. Sin embargo, ustedes están diciendo que la camioneta solo está figurada a nombre del papá, pero sería, habría sido adquirida y pagada por ustedes. Cierto. ¿Usted se da cuenta que ese argumento queda a la buena voluntad de sus otros seis hermanos? Porque como está a nombre del papá, es parte del patrimonio que deja el papá al fallecer. La sub, el local y la casa, no hay ninguna duda que son del padre y por lo tanto hay que dividirla en siete. ¿Cuál es el punto que quiero esclarecer y por qué me paré? ¿El caballero fallece en qué mes? Junio. Junio. Desde junio del 2021 y luego de tramitar la posición efectiva, legalmente, judicialmente, los bienes pertenecen a los siete. Antes de junio del 2021, los bienes, el uso de los bienes, el goce de los bienes y todos los beneficios y perjuicios que puedan acarrear cualquiera de estos bienes, eran de exclusividad de don Florencio. Si él quería prestarle todos sus camionetas, sus vehículos a cualquiera de ustedes, estaba en su libre albedrío. Si él quería vender el local comercial, prestar el local comercial, arrendar el local comercial, deshacerse de la casa, donar la casa, lo que él hubiera querido, lo que él hubiera hecho mientras estuvo vivo, es decisión de él. Ustedes hasta esa fecha no tenían ningún derecho sobre ninguno de estos bienes, por muy hijos que hayan sido de él. Solo tenían, lo que se llama en derecho, la mera expectativa de quizás alguna vez heredar lo que a él le quedara. ¿Se entiende? En conclusión, es una discusión irrelevante si el papá le pagó o no le pagó, le regaló o no le regaló. Si usted lo cuidó o no lo cuidó, si ella lo fue a ver o no lo fue a ver, todo eso es irrelevante. Lo único relevante hoy día es que el caballero falleció, que tiene siete herederos y estos son sus bienes. ¿Qué es lo único que pueden discutir? La camioneta, ¿qué es lo que van a hacer? La SUP. O la SUP. Era la SUP, sí. ¿Es la SUP la que está en cuestionamiento? Sí, sí. La SUP. Ustedes traen a una testigo, otra hermana, doña Barlit, le vamos a pedir que ingrese. Doña Barlit, ¿cómo está usted? Aquí está. ¿Cómo aquí está? ¿Qué le pasó? ¿No está bien? No, por el problema que están pasando. Creo que no fue plactible lo que ellos están haciendo, porque apenas falleció mi papá, empezaron, en el momento que mi papá falleció, empezaron los problemas al tiro. Nosotros nos juntábamos con ellos siempre, siempre. Ellos pelearon, ellos dos, más de 20 años pelearon. ¿Don David y Doña María? Sí. Y ahora se juntaron para hacernos esto. Nosotros está bien, yo sé y estoy consciente que todo lo que usted dice es relacionado, es para todos. Lo tengo claro, yo no necesito, yo necesito, y yo le agradezco a mi hermana, porque la Johanna estuvo siempre con mi papá, en todo, en todo. Yo lo que podía, en fin de semana, con mi hija, porque a veces tenía que irme en micro con mi hija con síntomas de Down, recién nacía, a cuidar a mis papás. Llegaba a las 4 de la mañana, el día sábado, a cuidar a mis papás, porque mi marido, como trabajaba en San Bernardo, él me pasaba a dejar a donde mis papás, y yo me quedaba ahí para cuidarlo. Cuando nosotros necesitábamos ayuda, por favor, alguien nos puede ayudar a cuidar a mis papás, nadie tenía tiempo. Cuando se enfermaron los dos papás, nadie tenía tiempo para cuidar a mi mamá, y mi mamá me la tuve que llevar yo, para mi casa. Yo la dije que me la dejaran a mí, y ella no quiso, y se la llevó a ella, porque ella no había hecho nada. No, yo no hablaba contigo, Pachi. Y mi mamá, no, yo me la llevé. No te la llevaste, la llevó la Joana. Pero yo la pedí, porque yo no podía ir a la casa de mi mamá, porque mi hija estaba estudiando. Francisca necesitaba, necesitaba el colegio. Y la Joana apoyó a mi papá al 100%, a mi familia al 100%. Entonces no es posible que a ella no le entreguen la camioneta, porque la pagaron ellos, es de ella la camioneta. La camioneta azul, ellos acusan a ella que tiene las dos camionetas. No, la otra la tengo yo, y esa la ocupo solamente para mi hija, para trasladarla al colegio especial. Si a mí me la quitan, yo no voy a tener cómo de ir a dejarla. ¿Cómo ir a buscarla? Pero usted puede pedir que parte de su herencia se pague con esa camioneta. Se la adjudique esa camioneta, pero en justicia corresponde que el valor de esa camioneta sea descontado del total. Yo estoy consciente de la ley y todo, pero yo no estoy de acuerdo en comprarla, ahora menos en estos momentos. Es que señora, o sea, estamos hablando de varias cosas, varios bienes en ese patrimonio. Entonces usted no puede pretender, más encima tiene una mala relación con sus hermanos, que sus hermanos gratuitamente le cedan parte de ese patrimonio y que además le paguen parte de la herencia. Es como bien obvio, ¿no? No, sí, yo lo entiendo. Es como, si tengo una torta, para que lo veamos de otra forma, si tengo una torta y yo me llevo mal con todos los comensales, no puedo pretender que me den el pedazo más grande de la torta. No, no necesito. Lo más probable es que todos traten de darme el más chiquitito. No, no lo necesito. Entonces. No, no lo necesito. Entonces. Pero que ellos estén peleando por algo injusto, después que haya fallecido mi papá, lo encuentro injusto. Porque ellos tenían que haber esperado. No al tiro. ¿Pero cuánto tiempo? No, no al tiro. Han pasado tres años. Claro, no al tiro. Eso sí. No, porque ellos empezaron al tiro cuando falleció el mismo día de mi papá. Ustedes no están en juicio y partición a uno, ¿no? No. No. Es que no ha habido discusión judicial en tres años. Yo ya fui demandada por ellos dos, por la camioneta. Yo ya fui demandada. Mi hermana también fue demandada. ¿Demandada de qué? Por la camioneta. Tenemos un juicio. Juicio aparte que ellos no hicieron. Por el mismo caso. ¿Pero juicio de qué? ¿De qué demandaron? No, negociaron. Por uso y goce. Uso y goce de camioneta. Ah, el término del uso gratuito de los bienes comunes. Claro, sí, claro. Es lo que corresponde. Claro, sí. Eso ya lo hicieron y ahora, bueno, llegamos a esta instancia. Yo. Es que cuando hay una herencia, cuando hay bienes en común entre varios herederos, en este caso siete, hay solo dos caminos. O se ponen de acuerdo y hacen una liquidación entre ustedes, o para juicio y partición. No hay más caminos. No hay más instancias. Perdón, pero es que nunca han querido llegar a un acuerdo. Pero aquí pasó la primera vez. Cuando se reúnen, falta uno, falta uno. Eso es mentira, porque yo busqué a Johanna para hablar. Y ese día ella me amenazó, mi hermana me amenazó, me agarró a Chuchada en la misma casa. Mentira. Y me lo echó. ¿Estaba Johanna? No, mentira. No, mentira. ¿Estaba Luis también? Eso no. ¿A Luis también? ¿Se le puede contestar? Ya. Bueno, y de ahí... Cuando yo lo llamé a él, porque él quería llave de la casa, ella pidió que cambiaran la chapa de la casa, porque no quería que él entrara a la casa de mi papá. Ella cambió la chapa y me dijo que me iba a dar una llave, nunca la dio. Yo llave no tengo de la casa de mi papá. Yo siempre llamo a la Johanna, oye, te voy a ver. Él... ¿Y esa casa no vive nadie? ¿No está arrendada? No, no. No, no. No estamos cuidando. Ellos están viviendo. Ella, él reclama por el abuso de que se cambió la chapa de la casa. Cuando mi papá falleció, mi hermana mayor, porque ella me decía, yo soy tu hermana mayor, yo soy tu hermana mayor, ¿cómo decir? ¿Qué me quería decir con eso? Antes de irse, cuando ya mi papá falleció y ya se retiraron todos, se hirió al entierro, que ni siquiera estuvieron al lado del cajón, ella me dice, cambia la chapa, porque va a entrar el David y va a entrar a robarle todo a mi papá. ¿Eres tú? No, usted me lo dijo. ¿Eso tú lo dijiste y tenías la chapa comprada allá? No, mentiroso. ¿Y tú dijiste que además yo la había cambiado dentro de la noche? ¿Cómo voy a comprar una chapa? Si mi papá acababa de fallecer, no estaba comprada. Ella... ¿Y si yo le se ve? Ella también fue a mi casa. Sí. Ella fue a mi casa. No puedo entender el razonamiento que tienen para darme esos argumentos. ¿Alguien espera que por el argumento que me entregan, yo diría, entonces no reparta nada, señora, quédese con todo? ¿De verdad alguien espera que yo diga eso? No puedo entender el razonamiento que tienen para darme eso. Entonces no reparta nada, señora, quédese con todo. ¿De verdad alguien espera que yo diga eso? No. Entonces para qué lo dicen. Muchas gracias por su testimonio. Que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos. ¿Cuál es la razón del instar de tu expertise, Pamela? Porque lo dije hace un ratito, hace dos segundos. Solo hay dos caminos. O nos ponemos de acuerdo y nos dividimos la herencia o vamos a un juicio de partición. Cuando son pocos herederos, uno dice, agotemos la instancia del acuerdo. Porque poner de acuerdo a dos, tres personas resulta bastante más fácil que poner de acuerdo a siete. A menos que estos siete tengan una historia en común, maravillosa, de muy buena relación, que haya puntos de encuentro. Y eso es lo que me parece escaso en esta historia. Sí, fácil de negación. Hay una historia. Y hay una historia muy bonita en esta familia. Que don Florencio forjó. Siete hermanos. De estos siete hermanos, cinco trabajan en exactamente el mismo rubro. Don Florencio tenía este local del que habla. Era un local de bicicletas. Qué bueno. En el cual los hijos mayores, a medida que iban creciendo, iban trabajando con él. Todos. La gran mayoría, tengo entendido, trabajaban con él. Hasta el día de hoy, cinco mantienen exactamente el mismo rubro. La señora María tiene un local al lado. Tengo entendido que la otra hermana, Jacqueline, también tiene otro. Don David también trabaja en eso. Y cuando esta hija menor, que son las dos menores. Doña Joana. Doña Joana y su hermana. Cuando Doña Joana va a vivir con el papá, empieza también a trabajar en este negocio, tal y como lo habían hecho todos los hermanos. La diferencia, los mayores fueron independizándose y forjando sus propios negocios. Como Doña Joana era de las más chicas, ella y su hermana, que son mellizas las dos, queda con este negocio y es la última en trabajar en el negocio. Si estamos hablando acá de tiempo con este papá, al parecer todos pasaron mucho tiempo. De trabajo con él, al parecer todos trabajaron con él. Hay un tema de edad. Él fallece cuando justo la más chica estaba en el mismo proceso por el que pasaron todos los hermanos. Y por eso es la mayor cercanía. Y por eso que en ese momento estaba en una mayor cercanía porque vivía con él, trabajaba con él. El marido de ella también entra en este negocio y empiezan a funcionar en el negocio del papá, tal como lo habían hecho los otros hermanos antes. ¿Por qué cuento esto? Porque me puedo imaginar a don Florencio armando este negocio de bicicleta con sus hijos para enseñarle un oficio que al parecer se lo enseñó muy bien porque muchos trabajan en eso. para dejarles un legado a sus hijos de cómo trabajar, del valor del trabajo, del valor de llevar este negocio, de cómo sacarlo adelante. Sin embargo, hoy en día esto se quiebra simplemente porque la menor está pidiendo hacer lo que sus hermanos ya habían hecho antes y quedarse en este estado. Ustedes eran bien cercanos, parece. De hecho, entre ustedes se siguen juntando con sus otros hermanos. Y solo ustedes dos quebraron con el resto. No con el resto. ¿Pueden, siguen teniendo contacto? Tengo mi hermana Jacqueline, Florencio y Iván. ¿Y ellos qué opinan de esto? Cuando falleció mi papá yo no tuve ningún problema en trabajar en local porque así yo podía trabajar y poder sustentarme porque yo tengo un hijo de 13 años que está estudiando. Ellos lo saben. ¿Cómo yo puedo sustentar si no tengo trabajo? Tenía que seguir trabajando y ellos me dieron la autorización. Ahora están negando todo porque todo fue en palabras. Pero por un año para tomar decisiones. Nunca se dijo una fecha para ti porque quedamos de acuerdo de juntarnos para llegar a un acuerdo y terminar con esto. En tu apreciación, Pamela, ¿son diferencias soslayables o ya son irreguntables? Es muy difícil llegar a un acuerdo cuando alguien quiere ganar y ganar. Siempre para llegar a acuerdos hay que saber tomar algo y ceder. Todos pierden algo y ganan algo. Y todos ganan algo. Lo que yo creo y lo que lo que creo que dificulta esto es que si ustedes pudieran entender que la idea no es que uno se beneficie sino que todos ustedes podrían ser una potencia. Son cinco hermanos que trabajan en lo mismo. Podrían apoyarse. Sin embargo, eso hablaría de tener que tomar decisiones y de entender que este papá les entregó a todos lo mismo porque probablemente los quería a todos por igual. Sí. Muchas gracias. En el grafiquito que tenemos acá. Se me quedó mi lápiz. tenemos a los siete herederos. Según el informe que nosotros tenemos don Antonio le habría cedido sus derechos a doña Joana. ¿Es así? Sí. Doña Barlid le habría cedido los derechos a doña Joana. ¿Es así? Sí. Entonces doña Joana tendría un, dos, tres partes de este herencia. Tres séptimos. ¿Sí? Ya. ¿Y usted nombró que doña Jacqueline también seguía siendo cercana a usted? Sí. Ella está con todo. Doña Jacqueline. En esas condiciones tendríamos en la contraparte a doña María, a don Luis y a don David y quieren vender. Si no hay reconocimiento y todos estos bienes son de la herencia, tendrían que dividir por siete, ir vendiendo y ir dividiendo por siete. O hacer lo siguiente. Nosotros tenemos una simulación de tasación y la propiedad en cuestión está tasada más menos en 124 millones. Son siete lo que nos da un valor aproximado de 17 millones y fracción para cada uno. ¿Cómo puedo pagar esos 17 millones? Directamente con la venta de la casa. Y quedarían por repartir estos tres asuntos, el local y los dos automóviles. Si le ponen valor a cada uno de estos, supongamos que la camioneta costará 10. Estoy inventando precios. Que este costará 10. Y que por el local supongamos que costará 70 y que lo dividimos en siete, son siete millones más. Tengo 70, 80, 90 millones que debo dividir por siete. yo puedo decir que... Dije nueve, seis, 90. Pongámoslo en... 90. Yo puedo decir de los 17 que me correspondan de la casa, en vez de pasarme el dinero de la casa, pásame la camioneta que cuesta 10 y me quedas debiendo siete. ¿Puedo repartir lo que le corresponda a cada uno? Si fueran 17 por la casa, más para hacerlo simple, pongámosle 10 por todo esto, tendríamos 27 y esos 27 lo divido por siete, me va a dar un número y ese número pueden pagármelo en dinero efectivo, ya sea porque se vendieron cada una de las cosas o pueden pagármelo en especie. Yo quiero que parte de lo que me corresponda me lo paguen con la camioneta o quiero que parte de lo que le corresponda me lo paguen con la sub o que me den la mitad del local y seamos socios los otros tres hermanos de este local. Puedo buscar acuerdos. Todos esos acuerdos deben escriturarse a través de sesiones de derecho o adjudicación y liquidación del patrimonio comunitario que tienen entre ustedes. Es una solución compleja porque requiere tasar cada uno de los bienes y luego requiere también el ánimo de ustedes de querer aceptar acuerdos. Por lo que yo veo acá, por la historia que nos cuenta Pamela que fue la conversación con ustedes, yo veo que eso es un proceso prácticamente imposible. Cada parte en una herencia tiene el derecho a sufrir de distintas formas el duelo, a expresarlo de distintas formas. Hay gente que fallecida de un familiar muy cercano, los padres, al día siguiente están haciendo trámites y hay otros que necesitan desentenderse y preocuparse y ocuparse solo de su dolor durante dos, tres años y después empezar. Ni uno es mejor que el otro, ni uno quería más que el otro. Son procesos distintos. Si son capaces de entender que todos tienen procesos distintos, que ninguno fue mejor ni peor, sino que simplemente tienen dolores distintos y ponerse de acuerdo en repartirse esto de buena forma conversando en la oficina de un abogado de cómo hacerlo, maravilloso, háganlo. Yo lo veo tremendamente difícil, tremendamente complejo, muy poco probable que ocurra porque creo que hay distanciamientos profundos entre ustedes. Y en esas condiciones, si ya inició el proceso del cese del uso gratuito, que ojo, el cese del uso gratuito va a significar que cuando termine ese proceso, a quien esté con las llaves de la casa le van a empezar a cobrar un arriendo descontable de la masa partible. Yo estoy viviendo ahí pero estoy cuidando la casa, yo tengo mi casa y me puedo ir en cualquier momento. le sugiero que haga eso y partan a lo mejor por vender de a uno los bienes, partan por vender la casa y repartirse la casa quizás. Como sea, terminado el uso gratuito, si usted sigue ahí o usted sigue administrando la casa o usted es la que sigue con las llaves, el juez le va a pedir que las entregue o le va a cobrar por ese uso. Lo mismo va a pasar con la camioneta, lo mismo va a pasar con la SUV y lo mismo va a pasar con el local. Y como veo que esto es eterno y sería una conversación que evidentemente no va a terminar aquí, yo les sugiero que si ya están en el proceso del término del uso gratuito sigan adelante con el juicio de partición que es el paso que sigue a esta tramitación. Lamentable, pero son demasiados los bienes, demasiadas las diferencias y demasiadas las pocas ganas de querer solucionarlo de otra forma. Y con esto cerramos la sesión.